A ver, imagínate que tienes dos vacas, y viene alguien y te quita una. Tu primera reacción sería preguntar, ah chinga, ¿por qué? ¿Qué voy a recibir a cambio? ¿Y esto que voy a recibir, vale más o vale menos que mi vaca? Bueno, ahí la segunda pregunta sería, ¿cuánto vale una vaca? ¿Se le podría asignar un valor monetario a este ser vivo? ¿Será que este mamífero social, capaz de emociones complejas, tiene un valor intrínseco más allá del dinero? Nah, pues aquí en el súper dice que cuesta 192 pesos el kilo, F. Bueno, la siguiente pregunta lógica sería, ¿cuánto pesa una vaca? Esa misma pregunta surgió en 1883, en Inglaterra, cuando se le pidió a los asistentes de una feria del condado que adivinaran el peso de una vaca. El ganador sería aquel que se acercara más a la cifra. Las aproximaciones estaban por todas partes, unas se pasaban, otras se quedaban cortas, pero Sir Francis Galton, que era un hombre de muchas ciencias, notó que cuando se hacía el promedio de todas las cifras obtenidas por la muchedumbre, el resultado era casi idéntico al peso de la vaca. Resulta que juntos, pensamos mejor. Galton solo estaba descubriendo aquello que ya habían aprendido los atenienses, miles de años atrás, la sabiduría de las masas. Es la razón por la cual hasta el día de hoy nos organizamos en democracias, porque no importa si el rey tiene mandato divino y Diosito le dio el trono, bien por él, el rey solo tiene dos ojos, su percepción es limitada, pero todos sus súbditos juntos pueden ver mucho más. Cien cabezas piensan mejor que una, y mil aún mejor. Pero no basta con juntar un montón de extraños y ponerlos a adivinar cosas. Para que la sabiduría de masa se pueda manifestar, se necesita de cinco elementos fundamentales. Primero la diversidad. Si todos los miembros de un grupo opinan igual, es que no están formando su propia opinión. Y si la opinión que están copiando es equivocada y todos copian la misma respuesta, entonces a la hora de promediar, el promedio de mil errores, es un error. Así que no dejen que nadie piense por ustedes, abandonen a todo líder y síguense ustedes mismos. El segundo es independencia. Esto es que tu opinión es tuya y solo tuya. Nadie a tu alrededor la está forzando y nadie puede obligarte a opinar distinto. Eso, para que veas, es verdadera libertad. Tercero, descentralización. Esto es que cada quien puede especializarse y tomar conocimiento local. Si todos miramos a la cola de la vaca, vamos a pensar que es una serpiente peluda o algo así. Así que mejor tú le ves la cola, yo le veo una pata, aquel le ves un lomito y así nos hacemos de una figura más completa. La cuarta es agregación, o sea, un mecanismo para convertir las opiniones privadas en colectivas. En el caso de Sir Galton, esta era promediar los resultados que le dio la gente. En el caso del INE, es contar todos los votos individuales y declarar mayorías y minorías representativas para tomar decisiones. Y quinto, este es el más importante de todos. Confianza. Porque si no confías en el proceso, entonces ¿por qué vas a decir la verdad? Y si nadie dice la verdad, entonces ¿qué conocimiento vamos a encontrar? Esta llamada sabiduría colectiva tiene todo tipo de aplicaciones. Mercados predictivos, donde un montón de economistas tratan de adivinar los movimientos del mercado. Grupos del-Fi, donde un montón de profesionales tratan de predecir eventos complejos. Enjambres humanos, donde cientos de personas actúan independientemente para llegar juntos a una respuesta. Y por supuesto, la democracia mexicana. En teoría. Por supuesto, estos sistemas no son perfectos, tienen sus fallas, pero casi siempre se debe a uno más de estos cinco vicios. 1. Homogeneidad. Esto es, que todas las opiniones de un grupo sean iguales. Si todos pensamos igual que el líder, pero el líder se equivoca, pues el promedio de mil errores es otro error. 2. Centralización. Cuando un solo grupo toma las decisiones y no toma en cuenta la voz de los demás, se está perdiendo de todas sus perspectivas. 3. División. Si un grupo tiene información que no comparte con el otro, ambos trabajarán con información incompleta. Y en sistemas complejos, como las sociedades, entre menos información tengas, más imprecisas serán tus predicciones. 4. Imitación. Cuando los miembros del grupo abandonan sus convicciones personales y adoptan las de alguien más, efectivamente están callando su propia voz. 5. Este es como la homogeneidad, pero es un poco más triste porque es voluntaria. Y 5. Emocionalidad. Somos changos pelones, ya lo sé, pero si no controlas a tus emociones, ellas te van a controlar a ti. Y en masas peor, puede causar presión social, incinto de rebaño y hasta histeria colectiva. ¿A quién me recuerdan estos cinco vicios de la sabiduría de masas? ¿A poco no se parece este triste péndulo ideológico que habitamos en este pequeño cachito del mundo que nunca le ha hecho daño a nadie más que a sí mismo? ¿Y qué esperaban? Nuestro modelo presidencial está inspirado en el norteamericano, pero además está mal aplicado. Para empezar, el modelo norteamericano es muchas cosas, pero no es democrático. Thomas Jefferson, uno de sus fundadores, escribió que Dime qué odias a los pobres sin decirme qué odias a los pobres. El modelo norteamericano no es una democracia real, no es una democracia participativa, sino una democracia representativa, que es un eufemismo para decir oligarquía, diseñada para que desde un principio la gran mayoría de la gente no pueda votar. Porque según la constitución, todos los ciudadanos son iguales, sí, pero hay unos más iguales que otros. Aún así, gente necia, ¿verdad? En todas estas falsas democracias de Occidente, más y más personas se han sumado al club de los que pueden votar. Pero solo pueden votar por personas, no por ideas. Solo pueden votar por aquel que los va a representar a la hora de votar por las cosas que realmente importan. ¿Cuánto presupuesto le damos a la defensa? ¿Cuánto le damos a la educación? ¿Le cedemos a los canadienses el derecho de envenenar el agua que beben tus hijos? Y claro, te dicen los políticos, esto es lo mejor que hay. Sí, no tiene sentido siquiera tomarse la molestia de imaginar una alternativa. ¿Te imaginas? ¿Y en esta economía? No, mira los números, somos 127 millones. No hay cuarto en el mundo donde quepa tanta gente. Y luego te imaginas estar discutiendo todo el tiempo sobre las leyes del país. ¡Qué flojera! La mejor solución, dicen ellos, es dividir a la población mexicana, a este heterogéneo mosaico de lenguas, razas, pasados y esperanzas bordeados por el capricho de la guerra y la geografía. A todo eso, dividirlo en cachitos y luego de todos estos cachitos, elegir unos cuantos vivales y volverlos representantes del cachito. Y luego, juntar a todos estos representantes en un solo cachito y ponerlos a tomar decisiones que afectarán las vidas de los 127 millones de seres humanos que habitan en todos los otros cachitos. Ah, y sobre todo si ellos gobiernan un señor que no es omnipotente, pero ya controla los otros dos poderes de la unión. Y mira, si tú estás a favor o en contra del señor, felicidades, cuéntale a quien le importe como a la sección de comentarios. Pero tienes que reconocer que su mandato termina en 2024, y después vendrá otro personaje a tomar su papel con los mismos poderes, y este nuevo personaje podría no caerte tan bien. Es el problema de ser gobernados por gente y no por leyes. ¿Pero cómo elegimos a alguien más o menos decente si cada elección los candidatos se ponen peores? ¿Cómo elegir a alguien que trabaje por tus intereses? Pues mira, los encargados de poner allá sus candidatos son los partidos. Y los partidos, pues su trabajo en papel es representar a la gente. Pero en la práctica es otra cosa. Se supone que representan a la gente porque el complejo mosaico de la población mexicana se divide a sí mismo en infinitas direcciones de pensamiento que dirige sus esfuerzos y destinos. Pero los partidos dicen que no, solo hay dos direcciones y si quieres cuatro. Y di que te fuiste rayado. Pero todos estos dijeron, la verga los ideales, nosotros solo queremos el poder. Así que el individuo promedio solo tiene dos opciones de representación. Sus colores son distintos, pero ambos venden lo mismo. Ni tú te entiendes todo el tiempo, pero sí, uno de estos dos señores seguramente puede representarte frente al Estado. En la práctica, los partidos solo actúan de barrera entre la clase política y el resto de la población. Esa es tu única decisión. Como ciudadano libre de una democracia en Latinoamérica, lo único que el Estado te pregunta es ¿cuál de estas dos gárgolas que nosotros elegimos? Así que cuando llega el momento de tomar las decisiones, a la mera hora, a la hora de gobernar, el trabajo de tu representante no es representarte a ti, sino a su partido y a sus clientes, pero no a ti. Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Todos sabemos que hay una clase política, una clase capitalista, una clase trabajadora con solidaridad de clase con la capitalista y luego la gran mayoría de la especie humana, los desafortunados, como se le dice en los evangelios, los pobres, que no son ricos porque no quieren, dice aquel, o tal vez porque el mundo no fue hecho para ellos. Tal vez el sistema en el que nacieron, que fue para ellos el mundo, fue fabricado por aquellos que juraron representarlos para mantenerlos pobres y enriquecerse de su explotación. Todos los ciudadanos somos iguales según la constitución, ese bello poema. Pero en la práctica, unos son más iguales que otros, ¿a poco no? Se nos dice que vivimos en una democracia porque tenemos elecciones, pero para el momento en el que llegas a la casilla y pones tu voto, las clases que realmente deciden en el país ya hablaron. Y de las opciones que te dieron a elegir, ambas trabajan para ellos, ninguno trabaja para ti. El status quo está seguro sin importar que votes por los buenos o por los malos, y esto no es democracia. Ve y busque el origen etimológico. Demos significa la gente, no esta gente, sino toda la gente, tú y yo. Pero si tú no tienes opción hasta que esta gente ya decidió por quién te va a dejar votar, entonces esto no es una democracia. Es una oligarquía que te hace creer que tienes elección. No muchos lo saben, pero también había elecciones en la Unión Soviética, también hay elecciones en la China Comunista, la Alemania nazi tiene elecciones, no es por invocar la ley de Godwin, pero también hay elecciones en Irán hoy en día. Y lo que todas estas oligarquías comparten, es que la clase dominante es menos del 2% de la población, pero ellos eligen quién puede estar en la boleta electoral. Y luego la clase dominante elige entre estas dos opciones y dice, ¡yey, democracia! Yo no me siento representado por esta democracia representativa, y según las cifras, es probable que tú tampoco. Este año en México tuvimos elecciones y casi el 40% de la gente no votó, ni siquiera fueron, la casilla estaba ahí a un lado suyo y ellos dijeron, ¡eh, para qué! 52.5% de quienes podían votar votaron, ¡pero qué costo! Y de ellos 3.41%, más de medio millón y medio de personas anularon su voto. Medio millón de personas fueron a la casilla, se tomaron la molestia de levantarse en domingo para ir y dejarle clara su opinión a los partidos. El resto votamos con la nariz tapada y con cara de asco como si tragáramos una amarga medicina, porque tú, sistema, ya no me representas. Nunca lo hiciste. Me cobras impuestos y no me representas. A eso, algunos le llaman robo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos aguantamos y ya? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quejamos en Twitter? Ya, problema resuelto, ya, me voy a seguir siendo explotado por... No, yo opino que si nadie nos va a representar, nos representemos nosotros mismos. Tenemos derecho. Ahí tenemos el artículo 9º de la Constitución que garantiza, no te lo da el Estado, acuérdate. Tú ya lo tenías. Tu condición humana te da el derecho de libre asociación y la Constitución solamente lo garantiza. Este derecho dice que si somos los suficientes, podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Escucha bien, este es el plan. Este es el plan para convertir la democracia representativa, que no representa a nadie, en democracia participativa, donde participamos todos. El primer paso es formar un partido. Se dice fácil, ¿sí o no, raza? Sí se puede, tenemos cuatro años. Formamos un partido y ponemos gente en puestos de representación pública. Sí se puede, hombre, tú escucha. Pones a miembros de tu partido en cargos de representación. Sigue siendo democracia representativa, ¿no? Las cosas siempre han sido que somos muchos y ¿dónde vamos a poner a tanta gente a opinar? ¿Cómo les preguntamos su opinión? Bueno, la tecnología ha venido a solucionar este problema. Podríamos hacer un sistema de votación descentralizado. Una blockchain, para que nadie pueda pagarla ni modificar la votación, donde todos los representados de un distrito puedan votar por las decisiones de su representante. El trabajo del representante sería atender a la cámara, escuchar a los otros diputados, deliberar, y a la hora de la votación comunicarse con sus representados. Chat en vivo y todo, para explicarles cómo está el asunto. Miren, la verdad es que yo opino esto, que si ustedes opinen otra cosa, pero mi trabajo es representarlos, así que ustedes deciden. Los representados deliberan, se convencen unos a otros, al final todo el mundo vota, y el representante decide lo que sus representados le dictan. Si alguno de estos diputados decidiera en algún momento votar en contra de la voluntad de la gente, entonces, de acuerdo a los estatutos del partido, se le pide su renuncia y se pone en su lugar un suplente. Como decía una gente muy sabia, los de arriba mandan mandando, nosotros mandamos obedeciendo. Oye, para la gente que no tenga internet, se los ponemos. Esa es una promesa. Más allá de izquierda o derecha, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, lo que nunca nos cuestionamos es la democracia. La damos por hecho, es obvio. Pero confiamos tanto en ella que la tenemos por dada. La dejamos de cuidar. Y la democracia es una de esas cosas que deben mantenerse, con cuidado y paciencia, como un buen jardín. Porque vienen tiempos muy interesantes. La inminente hiperinflación del dólar palidecerá en impacto frente a los primeros efectos del calentamiento global, y ambos serán agradables memorias, frente a las consecuencias de la sexta extinción. El futuro del planeta es muy oscuro, pero solo si no hacemos nada. Y durante este siglo de retos, la humanidad perfeccionará tecnologías como la ingeniería genética, la nanotecnología y la inteligencia artificial, que tendrían consecuencias catastróficas, si las dejamos en manos de unos cuantos. Tenemos una breve ventana de oportunidad para organizarnos, para reemplazar esta realeza moderna con una democracia del siglo XXI, antes de que sea demasiado tarde. Legislar de forma horizontal a través de la votación descentralizada, y una vez dentro, bajar los requisitos para crear partido. Cambiar las reglas de lo que constituye un partido de tal modo que hasta tú puedas formar parte de uno. Si tanto odias a los partidos políticos, entonces cambiemos la naturaleza misma de lo que son. Bajar los requisitos para que pueda haber más partidos, muchos más partidos. Y me vas a decir, ¿para qué darle más dinero a los partidos? No, al contrario, sería menos. O sea, la cantidad de dinero que se le da a los partidos, al menos aquí en México, siempre es igual. No importa si son dos partidos o si son 200, ese mismo presupuesto se lo tienen que repartir de forma proporcional entre todos. Con más partidos, hay menos presupuesto por partido. Pero también menos poder. Todo el punto de tener un congreso es que por medio del diálogo los legisladores puedan llegar a acuerdos mutuos. Pero no, se alcanzan mayorías absolutas y vicio número 3 de la sabiduría de las masas, hegemonía. Un diputado que no tiene voluntad propia porque el partido le dice qué votar, vicio número 4, imitación, se sube a la tribuna no a dialogar, sino a decirle a sus contrincantes que Compañeros diputados, nosotros los avasallamos en las urnas, los avasallamos, el pueblo nos eligió y dijo que aquí mis chicharrones truenan, bueno, los de mi patrón. Y luego los tristes diputados de la oposición se suben a decir, ya sé que vamos a perder, pero no quiero perder la oportunidad de mandarlos a todos a chingar a sus madres. Pero si redistribuyéramos todo ese poder inútil entre más intereses, entre más opiniones, etnias, géneros y lenguas, los obligaríamos a dialogar. Como ya no pueden imponer su voluntad, se ven obligados a escuchar la del contrincante y encontrar entre todos una solución que funcione para ambos. Vencer es más fácil que convencer, porque para convencer hay que tener la razón, y la razón se encuentra más rápido si la buscamos juntos. Necesitamos un partido que defienda tres principios básicos, tres elementos fundamentales sin los cuales la vida se vuelve intolerable. Ciencia, tierra y libertad. No pedimos más. Ciencia, tierra y libertad. Ciencia, porque a diferencia de la ideología, la ciencia no te dice qué pensar, sino cómo pensar. En ciencia no existen verdades fundamentales, sino formas de ver al mundo que aún no hemos podido demostrar que sean falsas. Europa lo vivió primero cuando tenían autoridades del conocimiento, que con base en un libro que modificaban a voluntad inicieron una guerra religiosa tan terrible que al final decidieron nunca más dejarse guiar por principios objetivos, como la religión o la ideología, y comenzaron a gobernar con base en principios empíricos. Conocimiento disponible no solo para un sabio o para un profeta, sino para todo el mundo. La revolución científica fue la democratización del conocimiento, y eventualmente, esta democracia llegó al gobierno. Hoy han regresado estos tiempos oscuros en los que tontos, fanáticos y mentirosos empujan ideologías con base en los principios abstractos que habitan solo en sus confundidas cabecitas de chango. Que si izquierda y derecha, que si la vida empieza en la concepción, que si la mano invisible de no sé quién. No, señoras y señores, bienvenidos al siglo XXI, donde la política pública será definida con base en datos claros, conocimiento empírico que todo el mundo pueda replicar por su propia cuenta. Defenderemos la tierra porque el dinero no se come. La tierra nos da vida, y la vida es todo lo que hay. No importa si el Producto Interno Bruto creció un 500% este año, si al mismo tiempo arruinamos el ecosistema del que dependemos para sobrevivir. No te puedes llevar tus criptos a la tumba, y toda la riqueza abstracta que le heredes a tus hijos no vale tanto como el planeta donde van a tener que sobrevivir. Gaia no puede levantar su manita y votar en contra de las mineras canadienses que envenenan nuestras aguas y poseen el 60% del oro del país. Feliz Día de la Independencia, la tierra que habitamos no tiene derechos. Así que nos toca defenderla frente a los intereses de esos viejos extranjeros amantes de la muerte que buscan destruirla para mercantilizar su cadáver. Y la libertad, que ya sea los empleados de la Atlas Foundation le han dado un pésimo nombre a esta noble virtud. Pagadas por las corporaciones que destruyen el tejido social del mundo, estas cabezas parlantes defienden con base en principios subjetivos la libertad del individuo para consumir, contaminar, destruir y explotar a otros individuos. Dicen ellos que la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Libertad. Tomemos de vuelta esta palabra. Porque el ser humano es un zoon politicón. Animales políticos. Evolucionamos en tribus que se convirtieron en sociedades para librarnos de las amenazas y necesidades que el mundo nos impone. Al hacer tribu, nos ganamos nuestra libertad. Somos más libres. Y hacemos tribu porque somos humanos. Tu condición humana te hace libre de expresarte, de amar, de organizarte y de meterte al cuerpo y extraer de él lo que se te dé la gana. Y nos organizamos en la forma de un estado para garantizar esas libertades. Y si no lo está haciendo, pues también eres libre de cambiar la forma en la que opera el estado. Ciencia, tierra y libertad. Eso es todo lo que pedimos. Eso es todo lo que prometemos. Ciencia para cuidar la tierra. Tierra para vivir libres. Libertad para ser, vivir, amar y pensar. Pensar a través de la ciencia. Tierra y libertad. Ciencia, tierra y libertad. Esto es todo lo que pedimos y nadie nos lo quiere dar. Así que tendremos que tomarlo. Si nadie nos representa, hay que representarnos nosotros. La ruta es como dice Noam Chomsky, educación, organización y revolución. No sé ustedes, pero yo ya me cansé de analizar al mundo. Es momento de transformarlo. Dicen que el viaje de mil millas comienza con un solo paso. Y aquí comienza un viaje aún más largo. Nos tomará poco más de tres años alcanzar el registro y ese apenas es el primer paso, imagínate. Si nos va bien, esta va a ser la tarea de toda una vida. Pero qué vida. Por eso les invito, no solo a unirse, sino también a ayudarnos a convertir este espacio, este partido, en un espacio que nos dé gusto habitar. Que te levantes todos los días con la emoción de los amigos que harás, los proyectos en los que trabajarás, las cosas que vas a aprender. De hecho, esta larga travesía ya comenzó. Desde la primera invitación que lanzamos a través del podcast, ciertos de compañeras y compañeros se han unido a este esfuerzo. Todos han demostrado gran creatividad, trabajo, muchísima calidad. Muchas gracias por eso. Por eso quería agradecerles, a quienes están en el partido aún desde antes de que nos involucráramos nosotros, así de tiempo completo. Quiero agradecerles por su esfuerzo y por su tiempo, a quienes han deliberado, escrito, opinado o quienes solamente vienen a escuchar. Las compañeras de compañeros de Tlaxcala, por ejemplo, siempre se avientan unos memes bien deliciosos. La Comisión de Jalisco, que siempre tiene las invitaciones más creativas. Saludos también a la Comisión de Manifiesto, vayan preparando sus textos para tallerearlos. A ustedes también. Gracias. Por toda la república, cientos de jóvenes se han organizado para hacer realidad este sueño de cambio y libertad. Discúlpenme quienes no he mencionado o con quienes no he tenido el placer de conversar, pero ya tendremos la oportunidad. Tenemos planeadas algunas actividades muy divertidas para esta semana, para este mes, para este año, para esta vida. Neta, gracias. Hace mucho que no sentía tanta esperanza en el futuro. Mientras sigamos juntos y avanzando en el camino de la esperanza, lo podremos lograr todo. Y, por cierto, si te gusta esta transición tecnológica de la democracia representativa a la democracia participativa, ya estamos trabajando en una tecnología para hacerlo realidad. O sea, no lo estamos trabajando nosotros, lo está trabajando un colectivo chileno que se llama Aurora. Llevan cuatro años tratando de democratizar todos los espacios de organización pública. Si sabes programar y quieres ayudarlos a hacer realidad este sueño, aquí abajo en la descripción te dejamos sus datos. También me gustaría agradecer a los Patreons de Migala, que son quienes hacen todo esto posible. Con su contribución, además de hacer un partido, tenemos un proyecto de revolución digital que está trabajando en una criptomoneda, en un software para democratizar espacios de trabajo y un sistema de votación descentralizada. Si quieres contribuir con estos proyectos, ahí en la descripción te deje el enlace. Gracias a las paliersísimas personas cuyos nombres están pasando en pantalla, porque ustedes nos dan la libertad de buscar alternativas al sistema actual. A ustedes también les extiendo la invitación del partido. Cambiemos al mundo juntos. Porque esta es la condición constante de la humanidad, parece. Nacemos en un mundo que responde a las necesidades de la generación que se va, así que tenemos que transformarlo para adaptarse a nuestras necesidades. Conservar lo que aún les sirve y transformar lo que ya no. A eso me refiero con revolución, no vamos a matar a nadie, simplemente buscamos conservar las partes del mundo que ya tenemos y que todavía no sirven y transformar las que ya no. Solo así se mantienen vivas las culturas en un mundo de constante cambio y las civilizaciones que se niegan a transformarse se extinguen. También tenemos un último recado de las compañeras del partido. Tenemos un problema y es que los hombres están sobre representados entre nuestras filas. Más de la mitad de la población mexicana son mujeres, pero la estadística de este canal me dice que el más del 80% de ustedes que me escuchan son hombres. Eso es un problema porque buscamos un partido igualitario que represente al país entero, no solamente la audiencia de mi gala. Así que tendremos que hacer un esfuerzo extra por compartir esta revolución con más compañeras. Desde aquí les hacemos la invitación y a los compañeros inviten a sus amigas, este también es su partido. Es el partido de todos, ven y ayúdanos a hacerlo realidad. Vamos a jugar bajo las reglas del sistema para cambiarlo desde adentro. Y más allá de un partido político esta es otra forma de concebir el poder, no como una imposición sobre la gente sino como una responsabilidad, una herramienta colectiva para transformar a la realidad. Vienen tiempos muy extraños, estamos por pagar las consecuencias de los actos de nuestros padres así que tenemos una breve ventana de oportunidad para organizarnos de una manera efectiva para hacerle frente a estos retos. La alternativa, me temo, es el caos. Por suerte no tenemos mucho que perder, eso significa que tenemos todo para ganar, para empezar nuestras vidas, libertad, derechos y las riendas del país. Gente de Latinoamérica espera en nuestra visita el próximo año porque nuestras aspiraciones son enormes, buscamos liberar a toda la humanidad, no solo a los mexicanos. Hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se les niegue el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo. Déjenme repetirlo, para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar y el mal gobierno opone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la patria y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjeras. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Nuestra sangre y la palabra encendieron un fuego pequeñito en la montaña y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas de otro color y mismo corazón protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera pero es inútil. Ya hay muchas luces y todas son primeras. Por su atención, gracias.